Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego Chorokú y vamos a continuar y antes de empezar a grabar he hecho de nuevo la misión de patrullar con el coche de policía y ahora voy a terminar el mes en esta opción que tenemos aquí para volver a hacer la misión y no tener que esperar aquí le damos a terminar el mes y así ya hemos cambiado de mes y podemos ir a hacer la segunda misión de patrullar vale porque porque esta es misión además de que bueno quiero terminarla pues tiene una bonita suma de dinero de premio que me vendrá bien para para ir mejorando porque la verdad es que es lo más preciado el dinero y no quiero conseguirlo de una manera aburrida así que intento hacer las misiones que para algo están que también forma parte del juego esta es la segunda tú quieres que te explique sobre la patrulla no gracias ya sé de qué va tú puedes empezar ahora bueno me he dado cuenta de que vale aquí te lo indica además no pase no hay que pasar de los 60 kilómetros por hora vale que yo también a veces tengo que leer un poquito más porque no sabía que cuál era la velocidad a tope y resulta que es de 60 bueno parece que las balizas están puestas en el mismo sitio no han cambiado de un mes para otro así que como acabo de hacer la misión pues no me resultará difícil recordarlo aquí hay otra bueno sí que es verdad que son bastante pero bueno a lo mejor el tiempo disminuye puede ser que la dificultad vaya en aumento no lo sé aquí al fondo hay otra ahora es mucho más fácil sabiendo la velocidad a la que puedo ir es que muchas veces con las prisas no uno no no le la misma misión como toca y se vuelve la misión más difícil si no conoces todos los datos la que no me voy a atrever de momento a hacer de nuevo es la del muelle porque esa misión hay que tener un coche muy rápido está de momento la vamos a dejar ahí en espera bueno pues ya llevamos unas cuantas me faltan cuatro a ver vamos a ir por aquí mira aquí hay otra que bien luego creo que por aquí también hay otra y en la tienda de piezas y nos faltarán dos que creo que una es la del banco que está por aquí al lado aquí y la última creo que sé dónde está fíjate que me buena memoria la última a ver que creo que me he precipitado a ver dónde está la última creo que está creo que está justo en la esquina aquí en esta dirección por aquí si no la he cogido ya lo que estaba por aquí aquí mismo aquí no no era aquí me parece que ya la he cogido entonces sería por aquí esta última me va a complicar las cosas así que voy perdido si era aquí menos mal bueno no importa volver a la comisaría ahora ya se termina la misión con rango b rango b sí la otra vez también he conseguido el b parecido bueno y ahora pues adelantaremos el mes de nuevo y haremos la última la última patrulla de todas para cobrar creo que es una buena manera de ganar dinero esta y así comprarnos un buen motorcito o alguna cosa cara volvemos al garaje y aquí podremos adelantar de nuevo el mes por cierto el espacio del garaje cada vez va aumentando por las piezas que vamos comprando y no tengo ni idea de qué va a pasar cuando llegue al 100 pero bueno habrá que buscar una ampliación creo o vender piezas de todas maneras tampoco creo que vaya a comprar muchas más piezas porque las que no usé la aprender así que pues si es posible que que no tengamos problemas tampoco habrá que ir vendiendo las piezas eso sí que no que no quiera que creo que de momento las llevo vendidas todas pero bueno mira qué coche más chulo es no me refería a éste sino al rojo un ferrari bueno estaba por aquí la comisaría si hay vamos a hacer la tercera que seguramente sea igual que las otras dos así que no va a resultar complicado si he vuelto puntual como un reloj no importa que me lo explique me lo sé de memoria y creo que es un citroen antiguo el coche de policía creo que era el tiburón se le llamaba citroen tiburón me parece no estoy seguro era el famoso citroen tiburón pues si es la misión es exactamente igual no es que sea muy divertido repetirlo tres veces pero bueno el premio si lo va a ser por lo menos en la motivación del premio si lo será ya es que hago la misma ruta siempre pero esta vez voy a cambiarla voy a ir por aquí porque creo que es mejor espero que sigue no la liemos porque creo que ir para allá a mi izquierda para ir a mi izquierda no hay nada no hay ninguno las balizas están más hacia mi derecha así que ahora está aquí una en la zona de obras ni siquiera me advierten ya le he pillado aquí el feeling al acelerador bueno y ahora me quedan tres cuidado porque las últimas son las más complicadas bueno aquí hay una la otra era pues aquí a un par de manzanas para adelante no y la última ahora no caigo no sabría decirte dónde está pero me parece que voy a tener que ir al fondo que realmente había una por ahí puede ser puede ser puede ser que estuviera por aquí y no me acuerdo y ahora sí pues sí que había que venir a la zona de aquí faltaba una mírate bueno pues ya la tenemos supongo que el rango b de nuevo no a lo mejor el a con un poquito de suerte ah muy bien me he mejorado bueno hoy es día de paga 30 mil y pico creo que me dan de salario me pregunto si podré repetir la misión no creo no como que no me ha pagado hostia que no más que no me ha pagado tío no no lo he leído bien me ha pagado no imagino vamos a entrar de nuevo podría rehacer hacer la misión de nuevo así que fuera de cámara no sería mala idea de con de farmear dinero con esta misión la próxima vez bueno pero por qué me lo explica yo no te he pedido que me lo explique oh my god que pesadito ragnite venga no te enrolles sí sí que sí que es una simple tarea hoy dios pero este juego tiene cositas que no me gustan venga quiero salir de aquí 36.000 chaval es lo que me habrán pagado si no menudo timo estás insultando y encima le estoy dando al botón todo el rato y he respondido sin querer pero bueno afortunadamente le he dicho que no que era lo que quería ahora no quiero hacer otra vez la misión bueno vamos a volver al garaje a ver si tenemos la bonita suma en nuestro poder pues iremos aquí a la tienda a gastarlo sí tenemos 36.850 uff que guay tío estaba casi a cero y de repente mira que bonita suma de dinerito pues es una manera de farmear muy chula si necesito dinero bueno pues vamos a ver que le podemos poner al coche que esta parte me encanta la de ir mejorando el vehículo tampoco te creas que le voy a poder hacer mucho porque vamos a ver de motor que suele ser como lo más interesante le podemos poner esto fíjate es increíble tío que me gaste 30.000 para conseguir una caca de aceleración hombre el v10 debe ser mucho mejor ¿no? pero no me vale la pena gastarme todo este dinero para conseguir esa aceleración vamos a ver otras piezas voy a empezar por la mejora más gorda luego una más sencilla no sé la CPU nos mejora un poquito la velocidad pero sinceramente la velocidad es lo que menos me interesa mejorar lo que me interesa más es la aceleración a ver este turbo un poquito pero tampoco vale mucho la pena vamos a ver otras piezas que no hay que menospreciar ¿vale? porque a veces las piezas que menos te esperas pues son muy interesantes ¿no? por ejemplo vamos a ver este spoiler fíjate la velocidad la mejora bastante pero sin embargo vuelvo a decir que lo que quiero mira esto sí que era una cosa que quería ponerle esto no nos basta vale una burrada pero este sí el bareblock que se lo voy a poner porque aunque me mejora la velocidad es barato y mejora bastante la velocidad incluso la aceleración un pelín pero antes de ponérselo quiero ver si hay una pieza más interesante esto no, esto perjudica es una pieza que nos perjudica y el alerón pues nos da también más velocidad pero si es que creo que aceleración va a ser muy difícil que consigamos esto nos perjudica también creo que me voy a ir a por la mejora de motor porque aunque sea muy cara es la única que me da un poquito de aceleración más que es lo que ando buscando y los neumáticos cuidado también sí creo que los neumáticos mira voy a comprar la mejora de neumáticos porque la verdad es que que nos da una mejora voy a comprar los neumáticos vale he comprado los neumáticos de asfalto puros que nos dan mejor eficiencia voy a vender los los otros vale porque teniendo esto los otros de asfalto ya dejan de tener sentido así que voy a borrar estos no o sea voy a borrar voy a no los puedo no me lo puedo creer tío creo que no no me deja venderlos porque los tengo equipados así que tendría que ir a mi garaje y y desequipármelos y entonces los podré vender voy a equiparme con los neumáticos buenos ahí está ganamos en todo no es una gran mejora pero bueno son mucho más chulos estéticamente se ven distintos también que guay son muy molones y ahora puedo vender los viejos que no sé qué tal se venderán pero tampoco eran baratos así que a lo mejor nos dan un poco de pastita a lo mejor suficiente para comprar el motor fíjate no sé si eran 20.000 el motor 5.600 pues fíjate recuperamos bastante dinero y ahora a ver si me basta para el motor y si puedo comprar el motor y si puedo comprar el motor a mí esta parte del juego me gusta lo de comprar y vender es muy negociar me gusta mucho el motor no me basta lástima no me basta porque son 30.000 pero sabes que te digo que voy a cortar un momento el vídeo y voy a farmear para conseguir los 30.000 porque no estoy muy lejos con un par de 3 o 4 carreras rápidas y cuando tenga el dinero ahora vuelvo bueno ya estoy aquí de vuelta y después de farmear 4 o 5 carreras que ha sido un poco aburrido pero el ansia me podía quería conseguir este motor y por fin tengo el dinero no es que sea una gran mejora pero bueno algo es algo le instalaremos y ahora tengo la esperanza de que venda el motor y recuperar parte del dinero el motor porque el que teníamos no estaba mal tampoco ¿vale? realmente esta pieza no es muy buena recuperamos 12.000 ya ves tú y ahora con el dinero a ver que puedo comprar porque yo creo que sería momento ya de equilibrar un poquito el coche aunque bueno si cambiamos alguna pieza es que ya por cierto el claxon no hay manera de eso bueno más o menos te dice cómo va a sonar pero bueno esto más adelante ya se lo cambiaré ahora creo que la mejora más interesante creo que era esta ¿no? con esto conseguimos un poquito más de velocidad y aceleración y cuesta 5.000 pues venga vamos a ponérselo y por cierto también es una mejora visual se ve el cambio en el coche como se ve el motor por fuera que guay lo estamos petuneando y mola mucho y este ya queda reservado para más adelante porque es muy caro bueno hemos ganado sobre todo en velocidad bastante mejora ¿no? ahora dos cosas que quería mejorar era el chasis y los frenos yo creo que primero los frenos pero no sé si me va a bastar el dinero estos sí vamos a ponerles unos de doble disco madre mía la mejora brutal yo creo que esto lo tenía que haber hecho antes y lo que no sé es si ahora puedo vender los viejos ¿vale? vamos a ver y ya de paso si hay algo más que pueda vender que no esté usando claro por supuesto los neumáticos sí pero supongo que no ninguno de estos dos los quiero vender estos multitire no sé es que a lo mejor puede que haya un circuito que mezcle tierra y asfalto y pueden resultarte útiles ¿me entiendes? no los vendería yo no los vendería de momento otros neumáticos que me interesan son los de todoterreno caros pero no sé no recuerdo cuánto valían bueno estos son los frenos normales sí los podemos vender aunque no nos han dado mucho y no podemos vender mucho más porque lo que se puede vender está en un ligero color verde esto lo podemos vender pero lo acabamos de comprar así ah bueno sí esta ornamenta la podemos vender pero perdemos aceleración y velocidad así que no esto no es estético esto no se ve a simple vista no lo veo por lo menos lo mismo está por ahí pero no lo veo como de y esto no lo podemos ah por cierto es que esto no lo tengo instalado o sea lo he comprado y no lo he instalado madre mía o sea que lo tenía comprado y no lo he instalado este no no lo voy a vender es muy chulo este este por cierto lo puedo instalar aunque que no creo que se vea no lo sé vamos a ir un momento a nuestro taller porque tengo un par de cosas que no he instalado y a lo mejor luego visualmente se ven cuando compitamos por cierto aquí está también la tienda de pintura no hace falta que vaya físicamente a ella no no me he dado cuenta ole como mola el coche tuneado como lo hemos dejado que guay bueno el chasis es lo que más debemos mejorar a corto plazo vale lo tenemos un poquito olvidado bueno pues una de las cosas que no tengo instalada es esto no no lo entiendo bueno ah vale que tengo que elegir entre una u otra bueno pues entonces vamos a vamos a venderlo yo pensé que que iba en otra en otro sitio del coche el ornamento este lo venderemos entonces y este llavero mejoramos un poquito visualmente no se ve el cambio bueno vamos a vender la ornamenta esa y no creo que me dé para el chasis porque son carillos creo los chasis pero bueno puedo intentarlo a ver a ver si puedo ponerle puedo ponerle una mejora de chasis esto vale dinero cuidado no lo tenemos instalado así que no lo necesitamos para nada además ocupa espacio en el garaje en el garaje y ahora este chasis podemos ponerle una mejora que se nota bastante bueno y esta tampoco que sea muy 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 cara y ahora antes de irme quería ver los neumáticos de tierra caros 25.000 vale si son carillos pero conviene comprarlos porque hay algunos circuitos de tierra que se me están resistiendo y con este neumático podemos podemos dar dar caña bueno voy a hacer una prueba fuera de cámaras para ver si tengo nivel en holiday cap y en caso de que tenga pues grabaré si no no porque es que no quiero perder tiempo así que ahora vuelvo bueno pues sí que tenemos nivel para competir con con el coche actual que tenemos he conseguido el oro en este circuito que voy a volver a competir ahora en cámara grabando ahora sí el coche es competitivo yo creo que más lo que más se ha notado es el neumático el neumático además de mejorar la velocidad que yo creo que sí que la mejora lo que más mejora es el agarre y el coche ahora agarra que te caga parece un formula 1 se pega al asfalto un montón y eso hace que el ritmo de carrera sea más alto ¿sabes? podemos ir a más velocidad en las curvas bueno por cierto me han dado una carrocería al ganar pero no es muy vistosilla de un coche bastante vulgar es esta zona de curvas la solía hacer muy lenta y con los neumáticos que tengo ahora voy volado ¿sabes? y además el control es mucho más sencillo no voy a fondo pero soltando un poquito el gas negocio esas curvas cerradas por cierto el colgante lo vemos en la pantalla está bien el detalle el cuervo este lo tenemos ahí colgado está chulo el detalle no sé si puedo cambiar la vista en el juego creo que sí que me permitía cambiarla sí puedo jugar en primera persona aunque no me gusta vaya por cambiar la vista mira la vamos a liar ahora en tierra el coche se queda totalmente pillado ya creo que no me va a dar tiempo a remontar bueno de todas maneras esta carrera la he ganado si ganamos una carrera de holiday cup son 3.000 de premio bastante bueno todavía le adelantaremos ya verás estoy a tiempo no ya no sé está un poquillo lejos no nos va a bastar a ver si en esta curva si no esfuerzo mucho uff mierda entra muy sobrado muy forzado a ver venga venga vamos 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 sí me gano uff al final ha quedado emocionante bueno pues vamos a seguir compitiendo en holiday cup ahora mientras vayamos ganando y con el premio a ver si puedo comprarme los los neumáticos de tierra buenos porque alguno de estos circuitos lo voy a en alguno de estos circuitos lo voy a necesitar así que voy a intentar primero ganar los que sean de asfalto aquí ya lo tenemos ahora creo que tengo unos 6.000 de bote de dinero vamos a cambiar de isla iremos a estas que suelen ser de asfalto creo que esta era de asfalto esta futurista y aquí habíamos conseguido un tercer premio este circuito es de de tierra mierda me he equivocado aquí creo que no nos interesa porque no tenemos los neumáticos buenos de tierra tenemos unos normales no muy buenos vamos a cambiar de isla a otra en esta vamos a ver yo creo que aquí si es de asfalto aquí sí vamos a intentarlo a ver si podemos ganar habíamos conseguido un segundo puesto la otra vez estoy en la holiday cup ¿no? me he equivocado sí, sí creo que entra la holiday cup sí, sí la marcha suena un ruido de mala salida por cierto ahora voy a comentar sobre además de los coches de juguetes que se pueden comprar de Choroku hay pues todos estos coches que hay en el juego se pueden comprar en la realidad en juguetes físicos y los hay tanto de adorno que son los que he comprado yo que me he comprado cinco pero también los hay que son de radiocontrol aunque un poquito sencillo no son muy sofisticados lo que pasa es que es muy difícil de conseguir hoy en día porque estos juguetes se hicieron hace cosa de diez años y ahora no sé si se siguen fabricando los de radiocontrol desde luego no pero los de adorno puede que sí sigan fabricándose porque la verdad que son fáciles de conseguir hombre de importación eso sí y luego también hay otros que me han llamado la atención que no son de radiocontrol los juguetes no son de radiocontrol pero son como que tienen unos sensores tienen un sensor en la parte delantera que detectan si van a chocar con algo y giran o sea que avanzan solo tienen baterías eléctricas y y cuando van a chocar con una pared pues giran de manera que si lo pones al coche en una especie de circuito con paredes pues el coche es capaz de trazar o sea de conducir solo porque cuando ve que va a chocarse gira y si el circuito está bien hecho pues va va conduciendo por el circuito sin chocarse y me ha llamado mucho la atención estos también es fácil de conseguir estos que estoy diciendo estos últimos también los venden lo que pasa es que estéticamente son más feuchos porque como tienen ese sensor en la parte delantera pues los afea un poquito tampoco hay tanta variedad no hay tantos modelos con esta tecnología yo he decidido comprar los que son digamos que entre comillas de adorno lo que pasa que también pues corren solos porque tienen sistema mecánico de engranajes que al empujarlos para atrás se cargan y luego al soltarlos pues avanzan el típico coche de toda la vida de juguete que lo echas para atrás y corres solo que va sin batería el sistema mecánico de engranajes bueno venga que con un poco de suerte gano y luego aparte de eso también los hay que están muy valorados hay modelos concretos de coches de choro que pueden valer 100 euros ¿sabes? dependiendo del modelo ya me he salido del circuito y ya lo hemos liado no puedes salirte del circuito si no la lías se puede ganar este circuito se puede ganar si te concentras claro estaba hablando ahora y por eso la he liado correremos de nuevo aún así dan una bonita suma no te creas que aquí siempre lo que me fastidia este juego es que cambias de mes y sales ahora tengo que ir otra vez a donde estaba bueno ahora me concentraré más estaré por la partida que si me pongo a hablar de otras cosas no estoy tan atento otra mala salida que tampoco se paga demasiado venga esta vez si ya se nos está yendo el de cabeza bastante que mal rollo este juego también mira ahí la ha cagado menos mal este juego también el mismo circuito puede cambiar es un poco aleatorio y a veces la dificultad es mayor o menor según la suerte que tengas también es un poco fijarte en el mapa ayuda bastante para saber cómo son las curvas si te concentras pues juega bastante mejor la verdad muy original los escenarios madre mía hace unas cosas más raras bueno a ver si no no la cago y y esta vez quedo primero bueno aquí hay una curva un poquito complicada no importaba bajar tanto baja tercera y me frena demasiado también ellos pisan fuera de la carretera a ver si les ralentiza también es igual que a mí vaya hombre también cuando a veces vienen más rápido tío para para que no te relajes ¿sabes? corres más bueno a ver si no la cago mucho este circuito es mío la sección en cuarta para tener fuerza al subir y ahora ya metemos la quinta aunque esta bajada es una mierda bueno esta no era la otra y aquí si queda mejor en cuarta para tener más fuerza ahí está y ahora viene una curva aquí vamos a subir a quinta un momento esta bajada venga no tenía que haber bajado muy bien ya estamos casi ya estamos casi que me hace un salto raro bien ahí hecho bien no no ha hecho un trompo tío creo que lo había hecho bien y no no lo ha hecho bien ha hecho la mal tío que rabia que me haya pasado ahí ya está otra vez segundos tío que asco es dificilillo eh tenemos nivel para pasárnoslo bueno si acaso lo intentaré fuera de cámara porque quiero conseguir el primer puesto y ahora vuelvo bueno después de sudar y de tres o cuatro intentos por fin he conseguido el oro en este circuito está bastante competido con el coche que tenemos ahora mismo y cuesta cuesta trabajito pero bueno ya lo he conseguido y y ahora conseguimos una carrocería nueva parece un Honda Civic creo sí creo que es un Honda Civic antiguo que más que más que más que podríamos ahora ir algún circuito más de asfalto que nos quede yo creo que aquí había uno de asfalto en esta isla de aquí si no me equivoco a ver si la puedo seleccionar creo juraría que aquí había uno de asfalto que podemos intentarlo a ver qué tal este es casi casi de asfalto puro podríamos intentarlo a ver qué tal nos va tiene un poquito de tierra pero casi nada el sí este circuito que yo digo que se parece a Mario Kart sobre todo al Mario Kart de la Super Nintendo tenía muchos circuitos de este estilo me encanta ese juego mira que haga uno pues aquí está durillo está durillo ponerse en primera posición aquí todavía no sé si tenemos nivel bueno en las curvas parece que les como terreno aquí a fondo nos viene mejor oye tampoco no te creas que no vamos tan mal vaya hostia se ha llevado ese solo nos queda el primero lo que pasa es que se ha descolgado mucho tío nos pasa lo de la otra vez que quedamos segundos bueno son dos vueltas hay mucho tiempo vamos a ver porque podemos remontar sobre todo si comete algún error él no nosotros cuidado nosotros no podemos cometer errores falta otra vuelta de velocidad punta mira a lo mejor le pillo lo voy pillando tenemos una ostras 230 km por hora pedazo de velocidad punta que tenemos primeros mierda esa hostia que rabia ha sido en el peor momento con lo bien que íbamos esta sección la hago muy mal me come mucho terreno bueno mientras le puedo adelantar antes de la línea de meta es que el problema es que la recta viene después de la meta estas cosas las odio cuando el coche se puede hacer estas chorraditas de brincos no sé si habrá alguna manera de evitarlo porque nos frena un montón no hay manera no lo pillamos tío parece que voy a quedar segundo intentaré fuera de cámaras pero es difícil mira ya ha cometido un error menos mal tenemos una opción todavía si no la cagamos hemos ganado que guay menos mal que ha cometido un fallo si no si señor vamos a ganar vamos a ganar y a la primera guay 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 o sea los 3000 más a la saca pues yo creo que ya debo tener 10.000 y pico me falta todavía bastante pero poquito a poco voy ahorrando y dentro de poco ya tendremos para los neumáticos de tierra los buenos y una nueva carrocería la colección que me suena mucho este coche pero que ahora no recuerdo cuál es un coche grande creo un mono volumen me parece cambiamos de mes bueno yo creo que ya el vídeo es demasiado largo así que voy a parar el vídeo y si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo vídeo de Choroku bye bye choroku 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 chorosos